Sí, realmente lo que persiguen es volver en parte a los orígenes de la comunidad musulmana en Europa. Quieren llegar hasta territorio español, ocupado bajo dominio musulmán hasta 1492, previo paso por la Casa Blanca y el Big Ben y además también un ataque a la Torre Eiffel. Todos estos lugares emblemáticos quieren ser atacados por el Estado Islámico. Recién hablábamos de tragedias naturales. Bueno, nos vamos ahora a una tragedia humanitaria, sin duda alguna. Es decir, la destrucción del hombre por el hombre, más allá de los factores climáticos que pueden acosar a la condición humana. Fíjense cómo este grupo terrorista islámico ha declarado en las últimas horas que va en búsqueda de ataques significativos contra objetivos eminentemente occidentales, como la Casa Blanca. La Casa Blanca es la sede del gobierno de los Estados Unidos, el Big Ben, uno de los lugares más emblemáticos, la sede del Parlamento Británico y la Torre Eiffel, el monumento más importante de Francia, uno de los lugares pilares del turismo europeo y que también habla la Torre Eiffel del desarrollo occidental. Es un símbolo del desarrollo industrial occidental. Todo aquello que persigue ISIS de manera alocada, tumbando todo lo que está a su paso, encarando una lucha también decidida contra los opositores religiosos o los que ellos consideran opositores religiosos, como por ejemplo cristianos, kurdos, todas aquellas minorías religiosas que conviven con la rama sunita del Islam, que interpreta de manera fanática el ISIS, están en peligro en Oriente Medio. Pero atención, ayer lo decíamos en otro de los informes, no sé si ayer o antes de ayer, el grado de expansión que busca el ISIS. Hablábamos de las comparaciones con Al-Qaeda, bueno, ya se le ha sumado Boko Haram y han anunciado hoy que van en búsqueda de Europa y de América, en parte para volver a los orígenes musulmanes, de dominio musulmán, como era un fragmento del territorio español hasta 1492, y en parte para conquistar el mundo occidental y sumirlo en la sharia, sumirlo en la interpretación sunita del Islam que el ISIS practica, Diego. Horacio Calderón es analista internacional y está en contacto con nosotros. Hola Horacio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás Diego? ¿Cómo están los dos? Muy bien, muy bien. Horacio, ¿qué posibilidades concretas, efectivas hay de que el ISIS finalmente concrete un atentado terrorista contra la Torre Eiffel, la Casa Blanca, esto que nos comentaba recién Emiliano? Bueno, acá hay que ver, posible es, evidentemente, lo que hay que evaluar es el grado de probabilidad de ocurrencia en cada uno de estos lugares, ¿no? Obviamente, yo creo que el blanco primario, porque lo han dicho los mismos dirigentes del Estado Islámico, y también Al-Qaeda, ¿no?, con la cual está enfrentado, justamente son, primero que todo, Francia, Gran Bretaña, países occidentales que forman parte de la coalición llamada anti-ISIS, etc., ¿no? Y fijate una cosa, que ellos justamente dijeron que Francia era un blanco primario más importante todavía que Estados Unidos. Es decir, que si yo me tengo que regir por antecedentes, por el grado de concentración de elementos extremistas en cada uno de estos países a los cuales se ha proclamado como blanco, más allá de que ataquen la Casa Blanca, que es muy difícil, el Big Ben y la Torre Eiffel, que tampoco es improbable, porque la Torre Eiffel ya de por sí ha sido amenazada varias veces e incluso ha sido defendida varias veces de manera que no se perciba. De manera tal que yo te diría que el grado de probabilidad de ocurrencia es alto, sobre todo en lo que a Francia se refiere. Además, perdón, justamente acaba de proclamar esta amenaza Abu Mohammed al-Andani, que es un ciudadano sirio, nacido en Iblib, que le juró lealtad a Sarcawi muchísimos años atrás, estamos hablando del año 2002, 2003, cuando el fundador de lo que hoy es Estado Islámico, llevaba otro nombre, que se llamaba Al-Qaeda en Irak, ese hombre era Abu Mohammed al-Sarcawi, bueno, a día de la fecha es el llamado Emir de Hadiza, que es una de las ciudades más importantes tomadas por el Estado Islámico en Irak en este momento. Ahora, Horacio, ¿qué tal? Emiliano Jiménez te saluda, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te vas Emiliano? Bien, le pregunto, más allá de que Europa y diría el mundo occidental ha colaborado en la creación y ha financiado la creación a través de socios en Oriente Medio de este tipo de grupos terroristas fanáticos, ¿ha tomado Occidente dimensión de esta amenaza? ¿Ha generado los anticuerpos como para detenerla? ¿O todavía lo considera algo lejano, algo de Oriente Medio, algo que no puede llegar a tanto nivel? Yo creo que Occidente, Estados Unidos por un lado, y Europa por el otro, que están enfrentados en su visión de lo que debe ser justamente la guerra contra este tipo de organizaciones, podrán tener en claro lo que está sucediendo, pero lo que no tienen en claro es qué es lo que van a hacer, porque de hecho están divididos. Fijémonos que, por ejemplo, en el caso concreto del ISIS, en Irak y en Siria, justamente lo hemos comentado en este programa especial de hace semanas en Canal 26, se contemplan dos teatros de operaciones para un mismo enemigo. Por ejemplo, en Irak están casi todo el mundo de acuerdo, al punto que la principal ciudad simbólica después de Mosul, que es Tikrit, donde nació Saddam Hussein, en este momento está siendo atacada por fuerzas gubernamentales de Irak, conjuntamente con fuerzas de la alianza, que incluyen Estados Unidos, con Irán, etc. Y Horacio, eso... Están todos los de acuerdo en Irak, pero en Siria, tanto Arabia Saudita como Turquía, y sobre todo Turquía, por ejemplo, que es además aliado a Estados Unidos, dan prioridad al derrocamiento del presidente de Siria, Valle de Al-Azhar, que al combate contra el ISIS. Con esta contradicción es muy complicado. Sí, Horacio, esto que vos decías del ataque a Tikrit, ¿va a debilitar al Estado Islámico? Digo, para que la gente que nos está mirando, somos parte de Occidente, aunque quizás el no blanco principal de ningún ataque, pueda saber, digo, esta derrota, posible derrota en Tikrit, ¿va a debilitar al Estado Islámico? ¿Hay posibilidades de que se expanda tanto como lo que ellos quieren, por ejemplo, llegar hasta el corazón de Europa, atacar Estados Unidos, invadir países que los consideran propios por su origen, por su genealogía, ¿no? Lo que pasa en España, lo que quieren llegar hasta el territorio que hoy es Andalucía. Digo, ¿es posible esta expansión del ISIS o va a ser un movimiento más controlado o sectorizado donde hoy tienen preponderancia? No, no, acá hay una metástasis. En Asia, en Europa, etcétera, de manera tal que yo creo que, aunque el ISIS sea derrotado, tal como ha ocurrido de alguna manera con la Al-Qaeda central, no con la Red Al-Qaeda, poco o nada va a poder hacerse, por ejemplo, en regiones como el caso de Europa, donde ya creo que es demasiado tarde para poder arrancar de cuajo la amenaza. La amenaza va a existir. En cuanto a lo de Tikrit, por ejemplo, había una idea inicial de rodear la ciudad, o sea, hacer un bypass a la ciudad, y continuar a Mosul, que es la segunda ciudad en importancia de Irak, con más de un millón de habitantes, y que se dejó caer esa ciudad. Estoy hablando cuando se dejó caer, lo dejó caer el gobierno de los Estados Unidos, que pudo detener ese ataque en el momento que había una concentración de vehículos. ¿Por qué se lo dejó caer? Y bueno, porque era una forma de avanzar sobre el gobierno chiíta de Irak, aliado de Irán. Y lo único que se ha conseguido con esto, es que por primera vez haya un actor no estatal, como es el caso del Estado Islámico, que pueda proclamar lo que no alcanzó a Al-Qaeda, que es la fundación de un califato. Aunque esto, por supuesto, no es serio ni es cierto, como se está de alguna manera vendiendo de estos mismos círculos extremistas. TICRIT, el lugar de ser rodeado, está siendo atacado, yo tengo ya un mapa de último minuto prácticamente, atacado por por lo menos ocho frentes. Los comandantes de ISIS se retiraron, huyeron del lugar, y dejaron alrededor de entre 2 y 3 mil personas, se calcula, dentro de la ciudad, que está totalmente minada, con minas antipersonales y minas antitanque, dispositivos improvisados, explosivos, como para detener el avance e intentar infringir un alto costo en los atacantes. O sea que esto va a ser una defensa suicida por parte del Estado Islámico.